Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de la entrevista con Lu. Estoy muy contenta. Hoy es un día muy especial, principalmente porque, independientemente de nuestro invitado, hoy hubo una sesión en el Cabildo de Pachuca sobre un tema muy importante que querían hacer una iniciativa acerca de la prohibición para que los niños no entraran a las corridas de toros en Pachuca. Agradecidísima con mucho apoyo y con los regidores que votaron en contra de esta iniciativa y se rechazó. Entonces, hoy es un día muy bonito en el que todos debemos de celebrar ese logro y aún así seguir trabajando y uniéndonos. Entonces, ya dicha esta breve introducción, pues les doy la bienvenida nuevamente a la entrevista con Lu, el capítulo número 14. Si mal no recuerdo, ya cuatro meses largos de pandemia, cuatro meses en los que hemos hecho pues una labor para llevarles a ustedes a la gente del toro y que los conozcas un poquito más. Ahora tengo un invitadaso. Es un torero joven, un torero de dinastía. Estaremos platicando con él durante una hora. Él nace el 28 de abril de 1995 en Aguascalientes y pues bueno, vamos a escuchar parte de su historia, parte de su tauromaquia y saber. Muchas veces hemos hablado con matadores ya consagrados en los que ya llevan más años de alternativo y han pasado por muchos baches. Nosotros vamos a escuchar una parte interesante de este matador. Él es José María Pastor. Muchos ya lo ubican. Ya lo tengo aquí y le voy a mandar la solicitud. Llegó muy puntual. Vamos a conocer un poquito acerca de él. Matador, buenas noches. Bienvenido a la entrevista con Lu. ¿Qué tal? Buenas noches, Lu. ¿Cómo estás, Matador? Muy bien. ¿Y tú? Muy, muy bien. Muy contenta. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Vamos a conocer un poco de el matador joven. Porque hemos tenido a matadores pues ya de más de cinco, diez años de alternativa. Pero un torero joven siempre es interesante conocer esa parte porque muchos hablan de el pasado, el pasado, el pasado. Pero tú estás viviendo esta época bonita de pocos años de alternativa, pero trabajando, trabajando muy bien. Vienes de una familia muy taurina, de una dinastía muy taurina. Cuéntanos qué es nacer alrededor de tanta gente en este mundo del torero. Pues bueno, la verdad que es sobre todo, pues digamos que un honor. Yo creo que el apellido que llevo ha sido un apellido, taurinamente hablando, que siempre ha dejado una huella. Hablando desde mi abuelo hasta mi primo, mi apoderado Víctor, que es el, bueno, antes que yo, pues es el que era el más joven. Y bueno, pues creo que cada uno ha dejado de qué hablar, ¿no? Inclusive mi abuelo, un tío que en paz descanse que era cronista taurino, este, mi padre, mis tíos y bueno, mi primo. Creo que cada quien ha tenido como, como pues un momento o una etapa taurinamente hablando que, que pues ha dado de qué hablar y que creo que eso te llena de orgullo, ¿no? El hecho de saber que perteneces a una familia. Pues, pues con esas características, pues te llena de orgullo. Es algo que, que pues incluso me atrevo de presumir, ¿no? Pero también es algo complicado. Siempre, pues todo eso te deja un listón muy alto. O sea, te ponen un listón que, que tienes que alcanzar. Este, la gente te puede llegar a comparar. La gente te puede exigir. Que parte no está mal. O sea, la verdad que siempre la, la, la forma de exigirte, pues es algo que, que pues es parte de, ¿no? Creo que es, creo que es algo que tiene que, que existir en todo. Porque aún, y así uno mismo se exige y, y va creciendo día a día. Exactamente. Eh, ser parte de una dinastía muchas veces dicen, es que les queda, hay muchas comparaciones. Pero, nace José María Pastora en 1995. ¿Y cómo fue tu infancia? Pues bueno, mi infancia, la verdad que, bueno, siempre estuvo rodeada del, del medio taurino. Este, sin embargo, pues yo no, digamos que hasta cierta edad, yo no, no, no tenía pensado nunca haber sido torero. O sea, la verdad era algo que no, me, me gustaba mucho. Recuerdo que me encantaba mucho ir al campo con mi papá. Este, me encantaba acompañarlo al campo, pero, pues sinceramente era un niño, ¿no? Yo creo que iba al campo y me gustaba más, no sé, si estábamos en una, en una plaza de tientas, me gustaba más estar como encima, o sea, en las bardas de los corrales, o sea, estar viendo los toros. O andaba haciendo otras cosas, ¿no? La verdad nunca me, me quedaba a ver la tienta, ni me, ni me llamaba la atención bajarme, ni nada. O sea, creo que, pues creo que no me, nunca me apasionó y tampoco mi papá nunca fue de, de, de quererme forzar a hacer torero, ¿no? O sea, la verdad nunca se vio. Inclusive siempre fui, o sea, en la escuela siempre era de que me metían a natación, a clases de tenis, basquetbol, o sea, inclusive equitación. Siempre me mantuve ocupado con otro tipo de, de actividades y hasta cierta edad, que, que por obra del destino, sinceramente, que las cosas se acomodaron, fue cuando llegué a, a tomar por primera vez un capote y una muleta. Pero, pues, sinceramente mi infancia fue, pues creo que una infancia muy bonita, una infancia, digamos que una gran niñez, este, y, y, pero siempre fue metido en el toro, o sea, siempre era viajes, este, a otras granidades, porque inclusive, pues yo cuando nascó, pues mi papá se retira a los, a los dos, a los dos años de, de yo haber nacido, se retira mi papá. Entonces, pues, no, no me tocó. Inclusive recuerdo que me, me tocó llegar a ver a tolear a mi papá dos festivales, porque hubo una etapa que reapareció y no me quiso llevar a las corridas. Este, y a mi primo Víctor sí me tocó verlo tolear a un par de corridas, creo que también, pero a mi papá no me, no me tocó. O sea, sí iba a las plazas, sí me la pasaba, pero en la plaza yo era, yo te digo, era un niño, o sea, me, mi mamá, o sea, siempre fui muy inquieto, entonces, pues dicen que en la plaza de toros, pues de repente ya estaba en las gradas, o ya estaba en otra barrera, o sea, no, no me estaba quieto, o sea, no me quedaba picado, o sea, sinceramente no. Es lo que sucede generalmente con muchos niños, ¿no? Que van a las plazas y van a hacer otro tipo de cuestiones y ya hasta después les empieza a llamar la atención. Mencionas el hecho de la primera vez que tomaste un capote y una muleta, ¿cuál fue esa sensación? Pues, o sea, bueno, a lo mejor yo creo que la tomé antes porque me atoraba, inclusive un dato, o sea, este, el matador José María Hermosillo, el matador de toros también, este, somos amigos desde la infancia, inclusive él llegó a preguntarme antes que si mi papá le podía dar clases de toreo porque él quería ser torero, o sea, y yo en ese tiempo pues no me llamaba la atención y él como que acudió más a mi papá, ¿no? Y luego, este, entró a la etapa de la secundaria, este, y se abrió un proyecto aquí en Aguascalientes que era la Escuela de las Artes y Héctor, un proyecto de gobierno que era un gran proyecto que tristemente se, pues, se terminó casi que a los, cuando yo entré, pues, básicamente a los tres años, tres años y medio, y creo que sí alcanzó los cuatro años, pero, pues, yo entré a esas y, y yo vivía afuera, yo vivía en Michoacán, entonces, pues, yo regreso a Aguascalientes porque mi papá tiene ese proyecto de ser director de la escuela y, y, pues, entro a la escuela porque, pues, coincidía que yo entraba primero de secundaria y el proyecto era de, de, pues, secundaria, y entonces, cuando llego, pues, obviamente mi papá dice, pues, ¿sabes qué? Tú vas a primero de secundaria, tengo que juntar 25 alumnos, pues, te olvidas de la escuela que quieras, o sea, te vienes conmigo porque, o sea, porque te necesito aquí, ¿no?, para abrir el proyecto. Entonces, pues, yo entro a la escuela y, pues, era una escuela secundaria normal, o sea, de matemáticas, todas las, las materias, más aparte las artes y el toreo, que, que era, pues, o sea, teníamos toreo, pintura, música, danza, teatro, historia del toreo, o sea, teníamos todo y era obligatorio y entonces, pues, ahí, pues, era obligatorio tomarlo del toreo y ahí es por donde primera vez que tomo un capote y una muleta en forma para entrenar y, sinceramente, pues, yo creo que, que, o sea, empecé a entrenar, me gustó, la verdad que, pues, siempre me gustó mucho hacer actividad física, o sea, de deportes y tal y esto me llamó mucho la atención y me gustaba mucho entrenar y, y es hasta que mi tío Raúl un día me, me saca literalmente de la escuela de clases y me lleva un cortijo aquí en Aguascalientes, que es el cortijo San Rafael y había una becerrita muy chiquita, entonces, pues, me agarró mi tío, me sacó de clases y, pues, como mi papá era el director, pues, me, ni le pidió permiso, me llevó y ahí fue la primera vez que toreó, o sea, ni siquiera mi papá no tuvo ni, nunca me enseñó a agarrar un capote ni una muleta, ni siquiera me puso delante de una becerra, o sea, todo fue externo a mi papá, pero sí en la familia. Ajá. Y ahí fue cuando. ¿Y esa sensación? Pues, me acuerdo que yo vi un torote cuando, esa primera vez que toreas así, me acuerdo que había un toro totote, pero ahí era una becerra que tenía más orejas que cuerpo, pero, pero fue algo, no sé, una experiencia que hasta la fecha yo creo que es muy complicado de, de, de expresar, o sea, yo siempre le digo a todo mundo que cuando uno torea por primera vez, como que te quedas, te quedas enganchado, es una adrenalina, es un miedo, un nerviosismo, o sea, un todo, y luego la sensación de cuando ya lo haces, como esa satisfacción y ese, no sé, te, te entra una adrenalina que te da algo que, que, que quieres más, ¿no? O sea, no te puedes quedar como, como con esa sensación nada más, o sea, la gente que da, que ha toreado, yo creo que, a lo mejor muchos no, a lo mejor muchos sí, pero una vez que. Pero quieres más. Exacto, una vez que toreas ya no puedes dejar, o sea, ya, ya extrañas esa sensación, o sea, yo creo que son sensaciones en la vida que, que son complicadas de sentir, pero que te dan ese, pues digamos que ese placer interno que te hace necesitar y querer más. Ok. Llegas a esta Escuela de las Artes y el Toreo en 2008, pero tu debut sin picadores es hasta 2013. ¿Qué pasa entre esos cinco años que, bueno, haces los tres años, casi cuatro, con, con la escuela, ¿y después? Pues mira, con la escuela, este, entramos en el 2008 y creo que como al año debuté, pero de serrista, o sea, era, hacían festivales como de escuela. En ese tiempo, yo veo que tristemente en la actualidad hay mucha falta de apoyo a las escuelas taurinas. Yo recuerdo que cuando a mí me tocó, que a mí me tocó ver a Leo Baladez, a Andrés Rocarrey, a Michelito Lagrade, Paola San Román, Brandon Campos, Juan Pablo Yaguno, inclusive Colombo, o sea, muchos toreros me tocó verlos cuando yo apenas estaba aprendiendo a agarrar un capote, ¿no? O sea, yo los veía que toreaban en Zacatecas, en Torreón, en Saltillo, en Mérida, o sea, inclusive a mí también me tocó, o sea, torear en muchas partes de la República gracias a las escuelas taurinas. Y yo creo que esos cinco años fue eso, o sea, estar toreando y debutó sin caballos, pues, en Mérida, de hecho, con, con, pues, con el, con el, con el galo y con, con Michelito. Y debuto ahí y, pues, sinceramente, es que yo puedo decir que en ese tiempo todavía no, no maduraba, o sea, no, no, no tenía tan, o sea, no, no había agarrado de, como la onda de qué era lo que quería, o sea, me encantaba torear, me fascinaba torear, pero por dentro a lo mejor yo lo veía como, pues, como simplemente un gusto de estar toreando y tal, o sea, no lo veía en forma, ya hasta después de que toreó, este, o sea, después ya tengo un viaje a España y tal, y ahí es donde tomo la decisión, pero antes de eso, sinceramente, es que era, pues, torear festivales y me encantaba, o sea, me encantaba la idea de viajar, de, de conocer ganaderías, de conocer ciudades, de hacer amistades, este, y, pues, estar toreando, o sea, me encantaba. Oye, sale, sale tu debut, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, ya tienes que empezar a tomártela más en serio, independientemente de becerristas que se la toman muy en serio y que a veces, como becerristas, son muy, muy serios, pero ya, ya como noviguero, ¿cómo es ese camino? ¿Tus inicios? Entonces, ¿cómo son? ¿Cómo son los primeros años? Pues, mira, la verdad es que, te digo, yo toreé, o sea, doy muchas, o sea, yo estoy muy agradecido con, con la vida y, y, pues, con la gente, porque, gracias a Dios, creo que de becerrista toreé bastante, toreé bastantes festivales, y luego te digo, o sea, yo, en el dos mil, pues, sí, en el dos mil trece, después de mi debut, es cuando yo le digo a mi papá, pues, ¿sabes qué? Quiero ser, o sea, quiero ser torero. O sea, yo, yo ya, ya lo decidí, quiero ser torero. Mi papá me dice, ok, ¿quieres ser torero? Pues, te vas a ir a España, te vas tres meses, este, y, pues, te vas para allá tú solo y, y a ver qué tal te va, ¿no? A ver qué tal te sientes, cómo te cae. Y entonces, ahí es cuando, cuando me cae el veinte, porque yo casi ya, en el dos mil trece, yo básicamente ya casi cumplía los dieciocho años, y entonces yo sinceramente nunca había estado fuera de mi casa por más de un mes, o sea, yo la verdad es que siempre estuve en casa, y entonces, pues, me llega, o sea, ese día de que, pues, ahora te vas, y recuerdo mucho que yo estaba en el avión, este, de aquí de Aguascalientes, estaba en el avión, y me acuerdo que lo primero que pensé fue como, o sea, mañana no vas a ver a tus papás, no vas a ver a tus amigos, no vas a ver a nadie, o sea, te vas a un mundo desconocido, aunque habíamos el mismo idioma y todo. Sí, claro. Pero yo decía, ¿qué, qué, o sea, qué, qué voy a hacer, a dónde voy, qué, qué, o sea, no, no, pues, una experiencia totalmente nueva, y siempre fui muy hogareño, o sea, la verdad es que siempre fui muy hogareño, y me costaba mucho salir de casa, entonces, cuando me veo en ese avión, es como que me cayó el viento, y dije, ¿valdrá la pena irme, pues, tres meses de mi familia por un sueño? Y fue como que dije, pues, sí, sí vale la pena, entonces, pues, ya has de cuenta que ya no había vuelta atrás, me voy a España, caigo en manos del maestro Rafael Torres, un sevillano, y la verdad es que, pues, la experiencia fue increíble, porque conocí mucha gente que hasta la fecha, cuando voy, es como estar en casa, este, y torié bastante, o sea, la verdad que me fue bastante bien, este, conocí mucha gente, torié, tuve muchas experiencias, unas, sobre todo, yo creo que tengo dos, tres, así muy marcadas, que me ayudaron mucho para mi regreso, que fue cuando ya debuté con caballos y todo, y tengo unas marcadas, así de, de, o sea, de que, o sea, no sé, como que en esos momentos, no, te cae el 20, ¿no? O sea, yo me acuerdo un día que estaba en, o sea, fuimos, yo entrené, entrené, bueno, cuando voy a entrenar en un cortico que se llama El Vizir, ahí en Sevilla, este, y ahí entrené a Juan Leal, luego está el matador Diego Silvetti, Alfredo Ríos, el Conde, Jiménez Fortes, o sea, va muchísimos toreros ahí, como que es un punto clave en el que va mucho, mucho toreo ahí a entrenar, y Juan Leal me estuvo viendo que yo entrenaba, iba a entrenar, y entrenar, y un día me dice, vente, vente al campo, te voy a llevar conmigo, y pues vamos, ¿no? Entonces, un día vamos, echan unas becerras, y me dice, pues estuviste bastante bien, este, mañana te voy a volver a traer, porque vamos, este, echar un par de toros, ¿no? Y entonces, Juan Leal, hasta la fecha, él sigue dando novilladas en Francia, en su tierra, y entonces me dice, Juan, mañana te quiero ver con los toros, para ver, para ponerte en una novillada en Francia, entonces, pues ya me dicen, como, pues órale, entonces al día siguiente vamos, me acuerdo que echan primero un novillo, este, y pues bien con el novillo, tal, y luego echan un toro, que me acuerdo que era, bueno, yo en ese momento, pues vi un pedazo de toro, y cuando me dicen, yo me acuerdo que el toro ya complicado, parado, y Juan se pegó un arrimón, o sea, la verdad que para mí es un tolerazo, y ese ya estuvo cumbre con ese toro, y me dicen, pues venga, ¿no? Vas, José María, y cuando salgo, me acuerdo que le pegué, ¿qué hora ha sido? Le pego dos naturales, y se queda parado el toro, y yo me acuerdo que el toro parado, y yo muy cerca de él, y los banderillos me decían, quítale la muleta, y ponte cerquita, y entonces yo me iba poniendo cada vez más cerquita, cerquita, y me decían, quítale la muleta, y échasela suave, y yo, yo en mi cabeza, yo, hasta yo, yo decía, es que, me voy a echar para arriba, o sea, me voy a echar para arriba, o sea, lo estoy viendo, claro que me voy a echar para arriba, o sea, el toro ya no, ya no ve ni la muleta, y yo dije, me voy a echar para arriba, me voy a echar para, y entonces, de esos momentos en los que yo dije, pues ni modo, o sea, pues aprieta, y pues a ver qué hay, ¿no? Y me acuerdo que en un momento de esos, pues le echo la muleta, y dicho y hecho, ¿no? Me empala el toro, me echa para arriba, y ya me pega la voltereta, tal, caigo, y ya todos así de que, bueno, ya, José María, ya, déjalo, déjalo, ya va para afuera el toro, porque ya no tiene nada, ¿no? Y me acuerdo que me dio una satisfacción interna, el hecho de saber que, que me iba a coger, pero al final me puse y, y, y apreté, ¿no? Y, y de hecho, sí me anunciaron ese año en Francia, pero por temas de papeles y todo, pues yo no, no la pude torear, de hecho, creo que la toreó legal, inclusive de mi sustitución, pero me acuerdo que, que, que esa experiencia me sirvió mucho ya para cuando regresé a México a, a torear ya, pues con caballos, porque, pues yo me acuerdo de esa imagen que pasé mucho, mucho miedo en el momento, y entonces me ayudaba como a mentalizarme, ¿no? Sí, claro. Muchas veces piensan, o nos hacemos a la idea que tres meses, pues se pasan bastante rápido, sin embargo, para ustedes como toreros, tres meses los ayudan a crecer, a madurar muchísimo. Sí, la verdad es que mi, mi papá y, y hasta mi primo, este, siempre han tenido la idea de que España para los toreros mexicanos nos ayuda mucho, hay muchos toreros de gran calidad, de gran carrera taurina mexicanos que no han pisado España, pero luego hay, hay otros que les ha servido, o sea, hay, hay, yo creo que te puede funcionar y no, pero yo creo que puedes hacer la prueba, y, y la verdad es que a mí me ha servido mucho, inclusive la gente luego me dice, oye, es que cuando regresaste de España, llegaste con un oficio y tal y tal, y, y te lo dicen, ¿no? Como que te ven el cambio, o sea, aunque sean tres meses, te ven el cambio, porque es una forma de vida que sí es, o sea, sí se vive en torero aquí en México, pero también como que el hecho de cambiar de aires y meterte en otro mundo, creo que te ayuda mucho internamente como torero, o sea, te empapas de eso, entonces como que eso es lo que te, o sea, bueno, a mí me ha ayudado muchísimo, aparte de que yo creo que tener los conocimientos, el oficio para poder acoplarte a las embestidas españolas y mexicanas te puede dar eso, mucho oficio. Sí, sobre todo el, el poder ver los contrastes del toro español con el toro mexicano, que muchas veces la gente, pues, no conoce, pero cambia completamente. Sí, la verdad que yo creo que sí es importante, es, pues, digamos que tener, pues, digamos que la materia prima, este, para poder, este, pues, ahora sí que conocer de ambos, ambos mundos, por así decirlo, ¿no? Este, y pues, como te digo, el oficio lo vas adquiriendo, toreando, porque, pues, no hay otra forma, y, y sí es importante, o sea, luego la gente te puede preguntar las diferencias, y, y claro que es diferente la embestida del toro español al toro mexicano, y se necesita mucho, inclusive, yo me acuerdo que cuando yo iba, la primera vez que yo fui, me acuerdo que llegué a España, este, estuve toreando y todo, y me sentía muy bien, y me acuerdo que regresé, hubo una tienta de, una clase práctica de la Academia de Aguascalientes, este, porque ahí ya no estaba las artes del toro, ahí ya estaba en la Academia Municipal, este, y cuando regreso he echado una becerra, y me acuerdo que no le pegué un muletazo, o sea, ni un muletazo le pegué a una becerra, porque yo llegué con el, con el aire de, del, de la embestida española, y regreso y con una becerra, una becerrita, y no, no le pude pegar ni un muletazo, me acuerdo que yo salí ese día, y hasta me acuerdo que Héctor Gutiérrez todavía no debutaba de, de novillero, y ese día ese hombre estuvo cumbre con la becerra, y yo decía, pero es que ¿por qué no pude? Y en ese tiempo estaba Luis Fernando Sánchez y Héctor de Granada en la Academia, y pues me acuerdo que el material Luis Fernando me decía, como compañero, pues ya no está en España, ya está aquí en México, aquí ya es diferente, aquí ya se tienen que hacer las cosas, pues como es aquí al Toro Mexicano, y ya otra vez empecé a agarrar el aire de la embestida mexicana, o sea, en tres meses como que, el hecho de que me cambiaran de un día para otro, o sea, me, me, se me fue, y ya las siguientes veces que iba, ya regresaba, y ya me, me costaba menos acoplarme, inclusive ya hasta la última vez que fui a España, que fue en el 2017, que me fui para la preparación para, para torear en Madrid y eso, me acuerdo que yo llegué a España y, y yo llegué diciéndome a mí mismo, a ver, voy a intentar hacerle a los, a las vacas y a los toros españoles, pues lo mismo que, que se hace en México, o sea, que yo siento en México, o sea, lo mismo que yo siento en México que le tengo que hacer a los toros, que es el toreo que a mí me gusta, si lo voy a intentar a las vacas, o sea, no voy a intentar llegar y ponerme, o sea, como de adaptarme, ¿no? O sea, no, voy a intentar adaptar a las vacas al toreo mío, o sea, y la verdad es que me funcionó mucho porque a partir de ahí fue cuando el maestro Domingo Valderrama, sevillano, me vio en, en una ganaría en Las Monjas y, y fue de ahí cuando me dijo, oye, pues, o sea, ¿qué onda? ¿Estuviste bien? Tal, no sé qué, y me echó la mano también para entrar a Madrid. Qué padre, ¿no? O sea, siempre es con resultados, creo que en el toreo eso sí, y de repente, pues, llega la oportunidad de debutar en, como, con picadores, que eso sucede en 2014, y en Acapulco, que es curioso, porque ahora ya no se dan esas novilladas en Acapulco, pero a ti yo creo que te tocó la colita, las últimas novilladas en esa zona. Sí, pues, de hecho, fue el último año que, que se dieron novilladas en Acapulco, este, y sí, o sea, la verdad que, en el, como dices, es por resultados, mi papá siempre me dejó muy claro, mi papá siempre fue muy directo conmigo, a mí me decía, terminé la prepa, este, y mi papá me dijo, eh, te, órale, va, ¿quieres ser torero? Te voy a dejar, ya terminaste tu prepa, bien por ti, ahora, va, te voy a dejar un año sabático para que te dediques a torear. Si no me das resultados al término del año en el que yo vea, o, bueno, la gente vea, que puedes funcionar, te pones a estudiar, o sea, te olvidas de todo y te pones a estudiar, y así me tuvo cada año, o sea, cada año de noviembre era lo mismo, o sea, terminaba un año y era otra vez, a ver, si este año no haces algo, vas para los estudios, y así. Y gracias a Dios, pues, bueno, sí, llevo a Acapulco, y me acuerdo, inclusive, que entré a Acapulco como por sustitución, por así decirlo, porque a Jorge Salvatierra lo había lastimado un toro, una vaca, y me acuerdo que estábamos hasta el panita, Joel Delgado, el panita, que es de León y yo, estábamos entrenando aquí en Aguas, en la San Marcos, y nos hablan a los dos, y nos dicen, van a torear en Acapulco, tú toreas tal día, y tú tal día, ¿no? Y me acuerdo que nos dijeron, este, el que triunfe, si cortan oreja, entran a la San Marcos con, en una tercia, si no cortan oreja, pues, o entran en tercia, o, pues, no entran, ¿no? Entonces, este, llega Acapulco, y me acuerdo de una novia de Ojo de Agua, con Andrés Suárez del Real, Joaquín Gallo, y ahí se me fue el nombre del otro torero. Pero, fueron cuatro novillos, y me acuerdo que, ¿Sí me escuchaste? Se fue un poquito la señal, siempre hay fallas, pero continuamos. ¿En qué me quedé? Eh, ¿qué fueron cuatro novilleros? Ok, fueron, fue una novia de cuatro, le corto la oreja yo a mi novillo, y me dicen, pues, bueno, entras a la San Marcos, en una tercia, y me meten en la última novillada de, de la temporada de San Marcos. Ajá. De la chica. Entonces, llevo a la novillada, inclusive ya Salvatierra torea esa novillada, toreamos juntos esa novillada, y le corto las dos orejas a mi primer novillo. Ajá. Le corto las dos orejas a mi novillo de mi presentación en Aguascalientes, y estando ahí mismo, este, me acuerdo que ese año, si mal no recuerdo, Manuel Gutiérrez había cortado dos orejas, una y una en cada toro. Eh, creo que el Tuco también había cortado dos orejas, una en cada toro. Hubo como tres novilleros, o cuatro, que habían cortado dos orejas, pero en toros diferentes, y llevo yo y le corto las dos orejas a mi primer novillo, y entonces en cuanto yo le corto las... Bueno, más bien en cuanto termina la novillada, estaba todavía Ricardo Sánchez, de empresario, y agarra a mi papá y le dice, pues ¿sabes qué? Pues torea la feria. Entonces, brinco directamente a la feria de Aguascalientes, con Cayetano Muñoz y Antonio Lomelín, que iban a tomar la alternativa ya los dos, no sé, meses más adelante. Y bueno, pues me llega esa novillada en Aguascalientes, en la feria, pero días antes salió un certamen en Tampico, que era un certamen que dio Mario García Rojas, un gran amigo y un gran aficionado, y da un certamen previo, digamos, que entre ese intervalo de... Pues yo toreé en marzo, me parece ser, y la novillada fue a mediados de marzo, y la novillada fue 29 de abril, la de la feria. Y entonces, pues, llega este certamen, toreó una... Me acuerdo que era... Dieron una de selección, y a la semana siguiente, daban novillada de selección el jueves, luego novillada de selección el viernes, y luego la de triunfadores, por así decirlo, semifinal el sábado, y la de triunfadores el viernes, ¿no? Y pues yo toreaba viernes la de selección, y pues resulta que toreó el viernes, y paso a la semifinal, ¿no? Entonces toreé viernes el sábado, y estoy en el sábado en la semifinal, y de ahí me paso al domingo. Entonces me aventé tres novilladas en tres días, o sea, fue una preparación increíble, porque aparte eran novilladas muy serias, me acuerdo que las de selección fueron de golondrinas, y las de semifinal y la final fueron de puerta grande. Me acuerdo que eran unas novilladas muy grandes, y las novilladas sin arreglar ni nada, o sea, muy serias, muy serias, y estaban, pues digamos que la verdad que los carteles eran fuertes. De hecho, la de triunfadores fue hidrocálida, fueron Diego Emilio, Manuel Gutiérrez y yo. Y bueno, llegó la de triunfadores tal, y de ahí eso fue intermedio, y llego a Aguascalientes, y pues le corto dos orejas a mi segundo toro, ¿no? Y entonces fue como, o sea, triunfo en Aguascalientes en mi presentación, llego a la final, y llego y triunfo en la feria de Aguascalientes en mi primer año. Entonces, pues fue como un boom, o sea, la verdad que fue algo, pues que nunca lo pensé, nunca lo pensé vivir tan así como fue, pero me llegó. Y ese año, pues básicamente eso me abrió las puertas de muchas plazas. Llegué a ir a, fui a Guadalajara, nos habían hablado para México, pero Toriena Arroyo, bueno, ya es que Arroyo es como básicamente días antes de, bueno, semanas antes de México, Toriena Arroyo varias novilladas, y luego ya, un día en Arroyo ya no, o sea, no me acoplé, y mejor preferimos, porque en ese tiempo, después de triunfar en Aguascalientes, me apoderaron mi primo, que actualmente me apodera, y el Pato Pons. Y ellos ahí, pues en una novedad dicen, ¿sabes qué? Mejor no, México no pisamos, pero sí fue a Guadalajara, sí fue a Cincovillas, este, pues pueblos, este, la verdad que muchos pueblos, y un festival en Aguascalientes muy bonito, que es el del Encino, y, y pues ese año Torie, pues no sé, como 13 novilladas o 14, y eran buenos números, o sea, porque la verdad empezaban a bajar mucho las novilladas, y fue un muy, muy buen año. Y entonces se termina mi año, ese año ya se termina, ¿no? Y, y me dicen otra vez, ¿no? Así de que ahora, 2015, ¿qué vas a hacer? Y llega, llega, pues empiezo en León, Torie en León, y luego no me acuerdo si habré Toriado algo más antes de Aguascalientes, pero llego a Aguascalientes, pues digamos que a mi vuelta de, de haber sido el triunfador máximo de la temporada pasada, llega a Aguascalientes, una novillada real de Saltillo, le corto una oreja a mi primer novillo, y mi segundo se me va vivo. Entonces, pues me acuerdo que fue un golpe muy, muy fuerte para mí, porque, pues no, después de haber, o sea, venía con mucha ilusión de, de triunfar, de volver a, a secundar, y se me va mi toro vivo, y me acuerdo que estábamos en el hotel, después de la novillada, y, pues llega mi, mi primo, y mi pato, y me dicen, pues sabes qué, pues esto es un, un golpe muy fuerte para nosotros, y, pues ahora sí que no, con esto no tenemos muchas armas para, para ahorita buscar la feria de Aguascalientes, y pues ya ves que después de Aguascalientes, hay un parón muy grande hasta junio, julio, o sea, no hay nada. Sí. Y eso fue, pues yo creo que en marzo, también, y entonces, pase eso y me dice, mi primo, pues sabes qué, regresate a España, en el 2015. Me voy para España. Hacemos una pausa, ¿cómo, cómo contrasta un año con otro, y una fecha con otra, ¿no? O sea, si le pega al, al torero, incluso, pues tú eras bastante joven, ¿qué tanto influye esa parte, en la que tienes un año increíble, y triunfas, y triunfas en tu ciudad, y triunfas en una feria tan importante, donde las novilleras son muy importantes, y de repente repites, y te sucede esta cuestión, de irse un toro vivo. Yo creo que son golpes muy fuertes, o sea, sinceramente, creo que, pues como torero, te preparas, pues para torear, te preparas para, para estar preparado, te preparas para, para, para eso, ¿no? Para estar en las plazas, estar al nivel, para entregarte, para todo, y claro que te preparas, mentalmente, para saber, qué es lo que quieres, y qué es lo que te puede pasar, porque nosotros decimos que, bueno, uno como torero, sabe que el día de mañana, te pueden pegar una coronada, te pueden pegar una voltereta, pero no sales pensando en eso, porque ya es ir pensando, pues negativamente, entonces tú nunca piensas que te va a llegar, este, pues digamos que, que un, un golpe así de fuerte, o sea, una derrota, un, algo, no sé cómo explicarme, y tampoco, yo creo que tampoco es bueno, este, y, o sea, como, como ilusionarse tanto, o sea, porque, porque luego si no se dan las cosas, como tú quieres, te empiezas a decaer, emocionalmente, a mí el maestro Rafael, siempre me, bueno, siempre me dijo que, en España me decía, siempre ten tu faena, o sea, siempre ten tu faena a soñar, o sea, siempre ten una faena en sueños, imagínate que ese día, o sea, todo te sale perfecto, como tú quieres, todo, que disfrutaste como nunca, pero nunca la, o sea, como que nunca la llegues a tener, porque entonces el día, el día que la llegas a tener, ya no vas a tener con qué soñar, entonces, eso te deja como que dices, ok, pues sí tengo que estar ilusionado, y saber que tengo que dar todo, y tengo que conseguirlo, ¿no? Pero, pero necesito estarme esforzando, y no conformarme el día que tengo una gran tarde, o sea, ese día que tengas una gran tarde, pues no, y la verdad es que, inclusive, leyendo el libro de, de Fandinho, hay una parte en la que, ahí pone que, que pues, tristemente, y, pues ya pasa la vida, y lo ves, y vas aprendiendo, te pasan cosas que, que ahí ponen que a veces los triunfos, cuando te llegan en, en momentos no indicados, te pueden perjudicar, porque pasa, porque pasa eso, o sea, yo, yo por ejemplo, en el 2014, pues mi primer año, de novillero, tal, y me llega un triunfo tan fuerte, oye, pues no estaba preparado para ese tipo de triunfo, y entonces cuando llega el siguiente año, y me dan ese golpe, entonces es cuando dices, oye, pues, ¿qué pasó? ¿no? O sea, se te cae, se te cae el mundo, o sea, yo me acuerdo que, ese día, no, o sea, yo no, solo me acuerdo que salí de la plaza, y la verdad estaba muy agradecido con la gente de Aguascalientes, porque a pesar de que se me había ido el toro vivo, la, o sea, el patio de cuadrillas era, o sea, había un mundo de gente, y la gente apoyándome, y, y queriéndome, y dándome su cariño, o sea, a pesar de como se había dado la situación, y la gente que, que, que recuerdo que esa tarde me exigía, y era la que más me apretaba, y la que, o sea, todo, la dio hasta la fecha, y me dicen, Chema, es que te vamos a estar exigiendo, o sea, siempre te vamos a exigir, o sea, no, no te vamos a dejar al aire, o sea, si nosotros te exigimos es fuerte. Pero qué bueno. Claro, y entonces, pues llegan esas tardes en las que, pues, son contrastes muy fuertes, y nunca te, o sea, nunca te preparan para eso, la verdad, yo creo que nunca te llegas a preparar para eso, porque nadie te puede, o sea, uno no experimenta en cabeza ajena, o sea, yo creo que, por más que te lo digan, no estás preparado, o sea, puedes estar consciente de que puede pasar, pero hasta que no te toca vivirlo, ¿cómo, cómo, cómo te preparas para eso? O sea, son cosas que no, pues no, o sea, simplemente te llegan, y cuando te llegan, tienes que asimilar, que eso sí ya depende de cada quien, el tiempo en que lo asimilas y lo superas, o cómo lo confrontas también, eso sí es de la persona, de cómo tú eres como persona, de la gente que te rodea, de cómo te, todo eso. Sí, por supuesto, y de repente, bueno, pasa ese 2015, pero 2016 también fue un buen año, porque te presentas en la Plaza México, y además eres el triunfador de la temporada chica. Sí, sí, bueno, te digo, o sea, en el 2015 me pasa eso, me voy a España, pero estando allá, me apoderaba el conde, el natural, el fío de Ríos, el conde, toreé unas novilladas allá en España, fue, o sea, ya toreé unas novilladas allá, me fue muy bien, regreso a México, y tuve tardes, este, una tarde muy importante en Guadalajara, muy, muy importante, que me alogré con la espada, este, una tarde en Aguascalientes, también, muy importante, que también la alogré con la espada, y tuve tardes muy importantes, que me siguieron dando como ese impulsito, para seguir caminando, y entonces ya llega el 2016, y este, y llega a México, y llega a México, y, y pues sí, o sea, y básicamente, yo me acuerdo que tenía mucha ilusión de Torea en México, desde el primer año que me acuerdo que me vi, o sea, el primer año me había anunciado en el elenco, porque antes sacaban el elenco, de quiénes iban a Torea en la Plaza México, y cuando vi mi nombre, yo dije, ah caray, pues yo qué hago ahí, si es mi primer año, pero desde que me había anunciado, en el elenco, como que siempre tuve esa espinita, de decir, bueno, pues quiero ir a México, o sea, sí quiero ir ya aquí otra vez a México, y aparte, bueno, ahí sí ya, por ejemplo, de, pues mi familia paterna, pues son, son de México, este, y aparte, pues mi papá tuvo, tuvo tardes muy buenas, y grandes tardes en la Plaza México, y siempre tuve como esa, ilusión de llegar a México, siempre fue como Plaza México, yo creo que todos, pero yo tenía como temas personales, con la Plaza México, que me hacían querer estar ahí, y me acuerdo que tuve una preparación, para México muy buena, me acuerdo que estuve yendo al campo bastante, y me apoyaron, mucha gente me apoyó, y ganaderos, y, y pues con mis compañeros, y siempre estar motivado y tal, y pues llega a México mi debut, y, pues me envié, o sea, un, me acuerdo del primer novillo, que fue un gran novillo, de San Fermín, y me acomodé, me acomodé, pues me acomodé muy bien con el toro, o sea, no digo que lo cuajé, a lo mejor pude haber hecho más, pero creo que demostré, ganas, y, y pues esas, y cualidades de, de poder, ¿no? ¿Cómo sería que, que inclusive me anuncian en la de Triunfadores, sin haber cortado orejas, con una salida al tercio, y entonces, cuando yo llego a la de Triunfadores, pues sí me quedé como que dije, ah, caray, pues tengo que, pues tengo que dar todo, porque, pues estos dos, bien, era con Colombo, con Rafa Serna, y Román Martínez, entonces era un cartel fuertísimo, este, pero pues me, o sea, yo estaba muy motivado, o sea, yo, yo estaba muy contento, y, pues le corté la primera oreja, al, al de Charmonto, este, la única oreja que se cortó, y al segundo lo pinché, porque me acuerdo que el segundo toro fue un gran toro, pero lo pinché, y fue una tarde bien bonita, y, y pues caí como triunfador máximo de la, de la temporada, entonces creo que fue un año, fue un año que, que me dio, pues que me dio mucho, o sea, personalmente me dio muchísimo, porque me hizo como que, asimilar muchas cosas, aprender muchas cosas, o sea, digamos que hablando que duramente, me dio de aprender muchas cosas, muchas lecciones, pero también me dio muchas satisfacciones. Y llega 2017, y también te toca Madrid. Sí, el tema de Madrid fue, pues algo, complicado, por así decirlo, porque, pues yo tenía esa ilusión, yo tenía esa ilusión de torer al Madrid, esa sí me la metió totalmente mi papá, así como que, o sea, uno siempre sueña con Madrid, ¿no? Yo creo que siempre torer al Madrid, es algo, que uno no, pues tampoco, es que no, yo creo que uno nunca, lo planea, pero sí se lo imagina, y sí lo piensa, o sea, sí lo tiene puesto ahí. Y yo me acuerdo que hubo como que, una discusión, porque en ese tiempo me apoderaba el conde, este, y hablan para, para Aguascalientes, pero le hablan a mi papá, y entonces, yo estaba con que yo decía, pues yo voy a torer en Aguascalientes, y venía de México, y yo me venía sintiendo muy bien, o sea, yo de verdad era, o sea, yo me acuerdo que internas, o sea, yo decía, o sea, quiero regresar a Aguascalientes, porque quiero ser un foco que no he podido tener en dos años pasados, y quiero, o sea, ahorita que me estoy sintiendo perfecto, o sea, no perfecto, pero me estoy sintiendo muy bien, quiero llegar a Aguascalientes con mi gente, a demostrar qué es lo que José María Pastor tiene, y de repente me acuerdo que un día estaba en mi casa, o entrenando, no me acuerdo dónde, y me habla el apoderado, y me dice como, que no toreas en Aguascalientes, y yo, de qué me habla, y no, pues sí, que no toreas, que dijiste que no toreas, y yo, no, pues yo no sé nada, a mí no me han hablado, inclusive, pues yo estoy con que, pues con que sí toreo, no, faltan dos semanas, o sí, dos semanas para que anuncien los carteles, o sea, yo me imagino que, yo tenía en la cabeza que iba a torear en Aguascalientes, no, no, que no toreas, y de repente ya me entero que fue mi papá, que le ganaron mi papá, y mi papá dijo, no, José María no torea, se va para España, y vamos a torear en Madrid, y eso a ojos cerrados, porque no teníamos cerrado Madrid, la verdad, y, y pues fue una moneda que, que pues tiramos al aire, o sea, al final fue ahí un, con el apoderado y mi papá y todo, pero pues fue como, bueno, pues ya, pues si no toreo Aguascalientes, pues qué hago, pues ya me voy a, a España, este, me voy a España para buscar a Madrid, eso sí, mi papá ya hablaba, había hablado con Curro Vázquez, y Curro Vázquez sí le había dicho, o sea, yo, yo no sabía de eso, la verdad es que mi papá, tiene algo, que luego tiene como cierto tipo de, digamos que visiones, que a él le caen, y, y es como ver esto, y los planea, y, y la, y la busca, y entonces él era, a ver, vas a hacer Madrid, y él armó el plan de Madrid, y, y nunca me dijo nada, pero, entonces, pues me voy a España, y Curro Vázquez le había dicho, mándalo para acá, que se prepare, que vaya al campo, este, que mate un ovillo, un toro a puerta cerrada, y nos mandas el video a la, a las, a las ventas, y, pues así fue, llegué a, llegué a España, estuve tres meses ahí, en el campo, y, básicamente, digamos que la última semana, el último fin de semana que estuve en, en España, maté un toro en el campo, y, y, y mandamos el video, aparte de que, pues te digo, ese año, en el 2017, me topé, por ejemplo, con Domingo Valderrama, que él también habló con Curro Vázquez para ponerme, eh, apoderado Cutiño, que es apoderado de, de Ginés Marín, este, un día me, este, me hago muy chistoso, porque estaban unos, bueno, él ahora, está ahí de gerente en León, Juan Carlos, Juan Carlos Portugal, y un gran aficionado, Memo Ruénes, estaban allá en España, y me hablan un día de que me vaya, que me van a llevar al campo, que estaban ahí, y que iba a pasar por mi Cutiño, y yo me acuerdo que yo decía Cutiño, me suena Cutiño, como que no captaba, y cuando veo que era Cutiño, pues dije, ah, caray, como que me cayó el viento de quién era, y, y yo dije, no, y me acuerdo que hasta le dije, oiga, apoderado, fíjese que, yo estoy aquí, estoy buscando Madrid, tal, no sé qué, y me dijo, mira, me acuerdo que iban a echar un novillo ese día, y entonces fue como, mira, te voy a ver con el novillo, y después hablamos, entonces, pues me ponen, o sea, se me pone Cutiño en el camino, Portugal en el camino, Reynes en el camino, Domingo Valderrama, y aparte ya teníamos hablado nosotros también con, con Curro Vázquez, entonces, pues llega, llega la fecha, y este, y, y pues ya, mando el video, me regreso aquí a, a México, teoreo la, la última novillada que se dio en Cinco Villas, y me acuerdo, que, días después de, una semana más o menos, después de, de la de Cinco Villas, sale una nota en la que iban a remodelar la plaza de las ventas, y que se suspendían los, los festejos hasta, como hasta octubre, o hasta el año que venía, y yo me acuerdo que eso me, 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 me fue como un golpe emocional, porque yo, estaba toda mi, o sea, mi cabeza desde que no, desde que me fui a España, era Madrid, 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 y el hecho de regresar, y que me dijeran que no iba a regresar a Madrid, fue un golpe, pues duro, porque, toda mi ilusión había estado en Madrid, en Madrid, en Madrid, y de repente me la cambiaron, y ya me acuerdo que hasta salió la nota, y me habló, creo que mi primo Víctor, me habló de mi hijo, José, tranquilo, o sea, no te vayas a, o sea, no te desmoralices, no te descuides, o sea, sigue entrenando, o sea, no pasa nada, aquí en México van a salir cosas, tal, o sea, siempre estuvo muy pendiente de mí, mi primo, aunque en ese momento no era mi apoderado, y entonces, pasan los días, y, y me acuerdo que, pues, donde estaba mi casa, dormido, y vibra el celular, pero a las, cuatro y media a la mañana, cinco, y, yo no sé ni por qué, de verdad no sé ni por qué, veo el teléfono, y veo que decía, o sea, domingo Valderrama, y un WhatsApp, ¿no? y me ponía, José María, comunícate que toreas el 29, y cuando veo eso, lo primero que me pasó por mi cabeza fue, Madrid, o sea, no, no me cabía otra, ¿no? Me, me despierto, lo, lo, lo veo, y dicho y hecho, o sea, y decía el mensaje, comunícate conmigo, voy de camino con Curro Vázquez, toreas el 29, y, y a las cinco de la mañana, me despierto, le marco y le digo, maestro, ¿qué pasó? y me dice, nada, que voy de camino a, a, a Madrid, voy a firmar el contrato, este, de las ventas, y pues nada, prepara tus papeles, que toreas en, porque eran tres semanas, creo que eran tres semanas lo que me quedaba para, sí, o un mes más o menos, como un mes, tres semanas para torear, y entonces me dice eso, este, y me acuerdo que, que yo vivo en casa con mi mamá, y eran las cinco de la mañana, y me acuerdo que llego con mi mamá, y, y abro la puerta, y se me queda viendo así como que mi mamá se despierta, y se me queda viendo, y, y me ve como la cara, y, y, y me dice, ¿qué pasó? y empecé a llorar, o sea, y me dice, ¿qué tienes? y yo, es que te oré en Madrid, y me dice, ¿pero por qué lloras? ¿estás triste? y le digo, no, al contrario, o sea, estoy feliz, o sea, empecé a llorar de la emoción, del, del nervio, o sea, o sea, me dio miedo, me dio una alegría inmensa, o sea, ese día me acuerdo que ya ni me dormí, o sea, eran las cinco de la mañana, como a las siete, le marqué a un amigo de aquí, a Aguascalientes, le dije, ¿sabes qué? Toro en Madrid, este, no, ni siquiera le dije, le dije, te veo a las siete y media, paso por ti, vamos a correr, y ya cuando íbamos a correr, ya le dije, ¿sabes qué? me acaban de hablar y todavía en Madrid, y me fui a correr todo, y pues ya arreglé los papeles, y ya, me voy a Madrid, y llegué, pues, diez, como diez días antes, creo que como diez días antes de ir a España, antes de la novillada, y, y pues llego, y el que se portó ahí muy bien, fue el maestro Domingo, porque me arregló tres tentaderos, entonces, tuve un tentadero, y luego, en la misma ganadería, tuve una en las monjas, y luego me armó, o sea, era otro en las monjas, y luego en otra ganadería, y te abrí el primer tentadero, te abrí el segundo, y me acuerdo que era una vaca muy, me echaron dos vacas muy serias, también el ganadero se portó muy bien conmigo, me echaron dos vacas muy serias, y ya me dice el maestro, y me dice, pues sabes qué, sinceramente, pues yo no le veo caso ir a la otra ganadería, porque estoy seguro que por las fechas que eran, pues era ya, ya no era campo, ya no había, y eran cerras muy pequeñas, y me dice, ya ahorita te echaste dos vacas muy serias, tal, no sé qué, yo creo que con eso nos quedamos, pues sí, y pues ya, con eso me quedo a Madrid, este, va mi papá, fue mi papá a España, a verme a Torea Madrid, y me acuerdo que, pues ese día de Madrid fue, pues de películas, o sea, yo veo las películas de Ponce, de, o sea, o los videos de Rocarrey, de cómo, de cómo van en el, en el, en el, en el coche cuadrilla, en el hotel, o sea, todo eso, cuando yo lo viví, o sea, yo digo que lo viví como de películas, o sea, sinceramente, fue algo increíble, este, y pues llegó a Madrid, y la verdad es que una novillada que se dejó, se dejó la novillada, muy noble, este, y pues la prensa habló bastante bien, pinché los toros, desgraciadamente pinché los dos toros, pero la prensa creo que se quedó muy bien, inclusive hasta la empresa quedó bien, en ese momento nos comentaron que, que pues el que me preparaba otra vez, y que igual y repetía, o sea, me podían volver a poner en el mismo certamen el año siguiente, pero pues bueno, ya cuando regreso a México, este, estando en Madrid, le, le hablo a, a mi primo, y le digo, ¿sabes qué? Yo me quiero regresar a México, este, pues me quiero preparar, me quiero, digo, me quiero regresar a México, pero quiero que me apoderes, porque en ese momento, pues ya, Domingo Valderrama hasta la fecha, siempre me ha dicho que, que la ya me puede echar la mano y todo, pero aquí en México no tenía nadie, y le hablo a mi primo, y le digo, ¿sabes qué? este, pues me, me quiero regresar, y quiero que me apoderes, entonces, me dice mi primo, sí, vente para acá, y te vienes a vivir a León, entonces llego a México, este, después de Madrid, llego a México, y desempaco mis maletas de, de España, y las empaco para irme a León, y ya, pues me voy a León, y pues fue un año, pues digamos que muy bonito, porque pues fue básicamente el último año de, de Novillero, así es, y tuve tardes, pues yo creo que muy importantes, este, México, Guadalajara, Monterrey, San Miguel de Allende, Aguascalientes, o sea, siempre en las plazas importantes, y en otras plazas, pero fue un año muy bonito, y, y creo que fue un año en el que, pues la gente, no sé, ya la gente te ve, y te dice como que, es que ya hay la alternativa, y la alternativa, y a lo mejor tú todavía no lo piensas, pero la gente, te empieza a meter como esa ideita de, hoy es que la alternativa, hoy es que la alternativa, hoy es que la alternativa, y entonces como, pero llega la alternativa en 2018, así es, entonces ya fue el último año, y llega la alternativa del 2018, ¿Fue como tú esperabas? ¿Fue como tú esperabas tu alternativa? No, sinceramente no, porque, ese año, este, bueno, llevo aquí a México, toreo un mano a mano, lo primero que toreo es un mano a mano con Fran Martínez en San Miguel de Allende, triunfo, este, luego voy a, a Guadalajara, triunfo en Guadalajara, y luego voy a Monterrey, este, ya ahí ya no corté las orejas, y luego, o sea, venían como las plazas importantes, y yo, estábamos muy ilusionados, o sea, yo tenía una ilusión de, de como de, de llegar a triunfar a todos lados, y que de ahí me diera la alternativa, o sea, llegar a la alternativa, o sea, después de estar triunfando, y pues no triunfé como yo esperaba, este, inclusive la alternativa, yo no me la esperaba, estábamos en la, estábamos aquí en, aquí en Aguas, este, mi última novia que tenía aquí en Aguas, fue la, la última que Torié, este, bueno, también Torié Venezuela, ese año, el 2018 de Torié en Venezuela, y si triunfó en Venezuela, en Mérida, y este, llega la novia de Aguas Calientes, y, y no, y no, no cortó las orejas, y estábamos en el hotel, y, pues, muy, mi primo siempre ha sido muy sincero conmigo, voltea y me dice, pues, ah, es que, este, está complicado, no, no se dieron las cosas como esperábamos, como queríamos, pues nada, a seguir entrenando, este, preparándonos para, para otra vez estar en las noviadas, triunfar y, y que se venga la alternativa, ¿no? Y así quedó, y yo dije, bueno, va, este, a seguir entrenando, no pasa nada, pues vamos a seguir entrenando y vamos a buscarlo, ¿no? y de repente un día, yo me entero que, que va a ser la, la, pues, lo de la feria de aguas, pero, pues, yo no, yo no tenía ni idea, y me acuerdo que iba regresando del gimnasio o algo así a mi casa, y justamente cuando me iba a bajar del coche, me habla mi primo y me dice, vente para mi casa, que quiero hablar contigo, no, me dice, vente para mi casa, y ya fue cuando, cuando le escuché como el tono de voz y, y la forma en como me habló, yo le dije, ya la alternativa, ahí fue cuando le dije la alternativa, y entonces yo ya como que iba pensando, a ver, o sea, no, no es como lo esperábamos, pero, pues, ya está aquí, o sea, ya, entonces llego, me dice mi primo, pues ya, te van a tomar la alternativa, 6 de mayo, el cartel, este, pues nada, me dice, ve, vete, me dice, ¿tienes un traje? y le dije, no, no tengo traje, y me dice, pues vete a la Plaza Mayor, cómprate un traje, que tienes que estar a las 9 de la noche, en Aguascalientes, para, para anunciar los carteles, y, y entonces yo, pues ahí sí ya, fue como, ok, no, no fue como yo esperaba, pero ya está aquí, ¿no? Ya está lo que tantos años he estado buscando, lo que tanto anhelaba, y, y lo que quiero ser, ¿no? La profesión que quería conseguir, lo que quiero ejercer, y llega la alternativa, y, y sinceramente fue, un mes exact, un mes exact, desde que se anunció, hasta que la tomé, entonces, ese mes, fue muy intenso, pero, muy bonito, de verdad, muchísimos ganaderos, que, que, que yo no conocía, me abrieron las puertas, de sus casas, consejos de matadores, de toros, inclusive, el matador, KPA, me acuerdo que, cuando anuncian, la alternativa, este, me manda, me manda un mensaje, le manda un mensaje, le manda un mensaje, a la gente, a la gente, cómo estaba pendiente, los ganaderos, o sea, de verdad, que fue un mes, intenso, pero que lo viví, al límite, o sea, de verdad, de emociones, pues, increíbles, hasta el día de la alternativa, que fue, o sea, otra cosa, totalmente. Ha sido una locura, vivir el toreo, creo que para todos, siempre, está llena de emociones, nos quedan bien poquitos minutos, y han pasado, dos años ya, de tu alternativa, ¿qué es lo que más, has, disfrutado ahora, como matador? Pues yo creo que es, si está siendo una, o sea, sí está siendo una etapa muy, o sea, no complicada, muy dura, yo creo que llegar al matador de toros, sí es otra cosa, o sea, es ver caras de, pues de toreros que, que, pues el oficio que tienen, y que se siguen jugando la vida, y que a pesar de todo, ellos siguen queriendo, ¿no? O sea, aquí no hay, no hay perdón para nadie, y nadie te tiene compasión por ser, por ser nuevo, ni nada, o sea, al contrario, aquí te quieren acabar, o sea, digamos que, así es, pero pues yo creo que así tiene que ser en el toreo, ¿no? Mientras, si tú tienes compasión de alguien en el ruedo, pues ya vamos mal, porque aquí no se puede, acá va a quien va a lo suyo, pero también como matador de toros, me ha dado, pues satisfacciones muy bonitas, y sobre todo, que día a día tengo experiencias, que, que de niño siempre soñé, o sea, siempre soñaba ese, ir a una ganadería, y, y pues ya tener tu turno, y que los ganaderos te, 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 te invitaran a atentar, y tú llevar a un chavo, o un compañero, a que de las tres, este, tardes buenas, he tenido, gracias a Dios, he tenido tardes buenas como matador de toros, he tenido también tardes muy complicadas, tardes muy duras, y si estás siendo una experiencia, digamos que, que nueva, porque aunque puedas tener tardes buenas y malas, como de novillero, como de matador, sigue siendo otra etapa, y, y yo creo que, tampoco me puedo quejar, porque de, pues sinceramente, el primer año de matador de toros, a mí me habían mentalizado, a que era, iba a ser un año muy complicado, y que no me ilusionara, con que iba a estar toreando y tal, y la verdad es que, el primer año, maté, creo que 12 corridas, y dos festivales, y el segundo año, también maté como, 11 corridas, y también dos festivales, y ya este era, y ya, aquí vamos a empezar el tercer año, pero pues ya, este, digamos que, pues no llegó, pero esta pandemia, nos tiene de repente, un poquito parados, y sin embargo, pues tú sigues, estás en tentaderos, y tal, sí, e inclusive, me han abierto la puerta, de sus casas, sus ganaderos, que desde la vida, me han apoyado, y de matador nuevos, o sea, la verdad que, pues están los de Brija, tanto el ganadero Arturo, como el ganadero Raúl de Brija, Jorge de Aro, este, Bernaldo de Quirós, Matador Javier, Pablo de Aro, de Chalmonto, quién más podrá hacer, que no se me olviden, es que, la verdad, este, Martínez Urquidi, de Los Encinos, o sea, ganaderos que, que hasta la fecha, pues, se han portado muy bien conmigo, me han estado invitando a sus casas, y gracias a Dios, sí, sí he estado en el campo, la verdad que el primer, yo creo que el primer mes, no, más bien los primeros tres meses de pandemia, fueron muy complicados, porque no vi ni un pitón, o sea, y fue complicado, y empecé a estar yendo al campo, al campo, al campo, y inclusive de, de hasta que se me juntaron varios tentaderos, de que yo decía, es que ya se me juntá, y no puedo ir a este, porque ya se me juntó acá, y, y una pandemia que, que sí nos pegó a todos, pero gracias a Dios, el cariño de los ganaderos, y el apoyo, pues, me han estado manteniendo, y sobre todo, pues, no, no, no descuidarme, estar entrenando, estar haciendo ejercicio, y, psicológicamente, y mentalmente, estar preparado. Estar preparado para cuando lleguen las oportunidades, porque sé que se te van a seguir abriendo, te doy las gracias, se me pasó rapidísimo esta entrevista, qué barbaridad, pero muy agradecida, porque eres un, eres un torero muy noble, y eres un torero que sabe lo que quiere, a pesar de que eres, pues, joven, yo sé que tienes un futuro por delante, muy interesante, y habrá que verte en todas las plazas, yo he tenido la oportunidad de verte en algunas, y me gusta tu toreo, te deseo toda la suerte, y todo el éxito del mundo, y te agradezco muchísimo este tiempo que me diste, para, no solo para que te conocera más a fondo yo, sino toda la gente, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, y pues, bueno, este, aquí seguimos, y a seguir con esto, lidiando con esta pandemia. Así es, toda la suerte del mundo, hay muchísima gente conectada, hay muchísimos mensajes, que ya no nos va a dar tiempo de leer, pero tienes muchas fans, eso me queda clarísimo. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias. Muchos, muchos, muchos saludos a todas tus fans, que me imagino que ya las debes de conocer a todas, Alexa, feliz cumpleaños, anda por ahí. Feliz cumpleaños, Alexa, un beso. Tu, este. Mi jefa de prensa tóxica. Tu jefa de prensa, un abrazo para Alexa, y nuevamente, pues, muchísimas gracias, José María, todo el éxito, te recuerdo porque te lo mereces, y muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, desafortunadamente, pues, se nos pasó rapidísimo este tiempo, y habrá oportunidad para tener una segunda parte, y tener a José María Pastor, y que nos cuente más de él. Muchas gracias, y bonita noche. Igualmente, descansa, buenas noches, gracias.